¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A, F, O, S! ¡ modos! ¡Esto puedo, no invento! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Esto que tú quieres, ¡esto quiero yo! Yo quiero un rostro, un rostro Yo quiero un rostro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Buen equipo campeón! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Tenemos un buen cauchero! ¡Tenemos una buena porra! ¡Tenemos un buen cauchero! ¡Tenemos un buen cauchero! ¡Buen equipo campeón! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Tenemos un buen video! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Acelto! ¡Acelto! ¡Vamos a acertar! ¡Acelto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aparad, dices! ¡Aparad, dices! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aparad, dices! ¡Gracias! 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 ¡Ajjjjjjjan! ¡Ajjjjjj! hh ¡Gracias! 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 ¡Y lo van, y lo van! ¡Como si fuera tu vieja! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Negro riega sus ojos! ¡Corre! ¡Corre más! ¡Dibas! ¡Bien! 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 ¡Buena jugada más! ¡Namba! ¡Negrito riega los ojos! ¡Ya corre! ¡Levántalo! ¡Y lo van y lo van y lo van a repetir! ¡Primero y diez! ¡Primero y diez! ¡Ya lo huelo, huicho! ¡Ya lo huelo! ¡Tamoreatelo, hijo! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Quiero un tocho, hijo! ¡Pídalo! ¿La tiene el huicho? ¡Sí! 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 ¡Sí, su neta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Para pues! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡ 좋은��! ¡¡¡Vamos allá! ¡Otra igual! Recibírense al agua, wafú.. ¡Ay! ¡Vamos, Luis! ¡Páralo! ¡Bien, Quique! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Ya lo tienes! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Ya lo tienes! ¡Ay! ¡Era tuya, Quique! ¡Era tuya! ¡Páralo! ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien yuda! 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 ¡ ¡Vamos por ese tocho, chavos! ¡Eso qué quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso qué tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un tocho, tocho, tocho! ¡Yo quiero un tocho, tocho, tocho! ¡Yo quiero un tocho, tocho, tocho! ¡Bien, Wichó! ¡Bien bloqueado, Wichó! ¡Hasta todos! ¡León! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! ¡Alguien! ¡Así, así! ¡A ver, bien! ¡Bien! ¡Quédate el Coco Negro! ¡Eso que tú quieres, eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres, eso quiero yo! Yo quiero un tos, 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 yo quiero un tos, 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 yo quiero un tos. ¡Bien, señores! ¡No te regañen! ¡Rulaz! ¡Ay, qué buen! ¡Ay, qué buen! ¡Ay, qué buen! ¡Vamos! ¡Sí, es verdad! ¡Que se juegue con la familia! ¡Está conmelo, por favor! ¡Está conmelo! ¡Fuele, chavos! ¡Me han aportado mucho! ¡Tacho, tacho, 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 tacho! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vente! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Done Down! ¡Queremos Down Down! ¡Done Down! ¡Queremos Down Down! ¡Yes! 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 ¡Gol! ¡La Uva! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el centro! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Hola, niña, ya se va! ¡El mal! ¡No se pregunten a los lindes cómo se hace un tosado! ¡Se va para arriba! ¡Se va para abajo! ¡Se va para un lado! ¡Se va para el otro! ¡Ya les veo! ¡Ya les veo! ¡Ya les veo! ¡Hola, nos esperamos, amigos! ¡Aquí para todo el marcador! ¡No se hacía que me favorece el equipo del INSE! ¡Es una verdad! ¡Y por eso! ¡Yo si le voy, le voy a los lindes! ¡Yo si le voy, le voy a los lindes! ¡Y por lo que no se les olvide! ¡Yo si le voy, le voy a los lindes! ¡Chulada, negro! ¡Chulada! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la vibomba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vibomba! ¡Chulada! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Chulada, chulada, compa! ¡Chulada, compa! ¡A la vibomba! ¡A la vibomba! ¡Vamos! ¡Lisbet! ¡Lisbet!